Momentos Momentos En donde nada tiene sentido Momentos En donde todo parece el final Momentos En donde nada tiene sentido Momentos En donde todo parece el final Ahora ya Confía ahora En Jesús Y nada más Por allá Confía ahora En Jesús Y nada más En Jesús En Jesús En Jesús En Jesús En Jesús En Jesús Momentos en donde nada tiene sentido Momentos en donde todo parece el final Ahora ya cumplí ahora en Jesús Y nada más Ahora ya confía ahora en Jesús Y nada más En Jesús 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 Y nada más En Jesús Y saber Confía En Jesús 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 En Jesús